¡Suscríbete al canal! Me abandona la inercia al gozal de Blue Wind ¡Einvación! ¡Qué crees! ¡Oh! ¡Destruir! ¡Nada es eterno! ¡Por honor irá! ¡A través del tiempo! ¡Luz, oscuridad! ¡Elevatación caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cada vez entero Todo morirá A través del tiempo Luz, oscuridad Caen los ciegos que inventamos Para llenar el vacío No necesito creer en algo más grande que mí Si ya soy parte del universo Que levantan yo caer en perspectiva Llevar la razón La fuerza que busca desistir La fuerza que busca desistir Crear movimiento No necesito creer en algo No necesito creer en algo No necesito creer en algo Que se ve lo que no necesito en algo